Jehusalas, secretario de gobierno del estado, comentó que no basta con hacer leyes amplias y perfectas, pues el reto es hacer textos funcionales, legales y accesibles para todos los ciudadanos. Lo anterior lo señaló al encabezar la ceremonia de conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Hoy conmemoramos un documento vivo, popular en su fondo, pero a veces inaccesible en su forma, pues tampoco podemos negar que ese texto importantísimo que vamos dejando en la Constitución redunda en un lenguaje al que no tiene acceso la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. No basta pues con pretender hacer leyes amplias y perfectas. El reto es hacer textos constitucionales y legales accesibles, entendibles y honestos para que los destinatarios de la norma se la apropien, la respeten y la cumplan. El secretario de gobierno confesó que se siente orgulloso de la Constitución, por lo que comparte la confianza popular depositada en ella. Como mexicano me siento profundamente orgulloso de la Constitución, de nuestra Constitución y su historia, y comparto la confianza popular depositada en ella. Señala el camino que la Nación ha de seguir hasta lograr su plenitud. En su cuerpo normativo nos llama a todos los mexicanos y mexicanas a la Unión, nos incita al trabajo y nos garantiza una educación pública. Reconoce la diversidad nacional y nos provee también de instrumentos para asegurar la estabilidad política. Además nos conmina a continuar el desarrollo económico convergente a la justicia social tan anhelada por todas y todos. En las manos de cada uno de nosotros está el hacer que lo consagrado en el Código Supremo de la Nación sea hoy una realidad y que cada vez toque a más y más mexicanos y mexicanas, necesitados todos de derechos, de justicia y sobre todo de paz. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.